Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Palu y ella es mi hija. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel y Penélope. Hoy día les voy a mostrar un resumen de lo que son mis mañanas cuando trato de salir a la calle con mis hijas. Bueno, espero que lo disfruten. Ariel, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué quieres hacer? Quiero acabar en el team. ¿Quieres ir al museum? Sí. Ya, ya va a cabo. ¿Vamos al museum? Sí. Ok, vamos a ir al museum. Ok, vamos a cambiarnos. ¿Cómo están las medias, hijita? Ok, Ariel, sácate eso, sácate eso. Sácate esto, hijita, sácate. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!